Sí, claro que el partido de mañana es más importante que el martes porque ya hemos dicho varias veces que vamos partido a partido y queremos seguir nuestra buena racha en la Liga por otro partido ganando. Yo creo que es importante sobre todo para afrontar el partido de martes. Seguimos con lo que tenemos pero claro hay que decirlo con las bajas que hemos tenido que nos falta gente atrás, tenemos mala suerte con las lesiones de Piqué, con Araujo, con Dest que lleva también par de partidos fuera. Entonces que nos falta contundencia defensivamente y yo creo que tampoco hemos jugado muchos partidos con la misma defensa. Entonces por tema lesiones yo creo que hemos bajado nuestro rendimiento en defensa. A Piqué al final le han abierto un expediente por decir esa frase de que muchos árbitros son del Madrid y que pitan condicionados. Parece ser que le van a sancionar con cuatro partidos. A usted le abrieron también en su día expediente por decir que no entendía cómo funcionaba el VAR. ¿Qué le parece que se sancionen este tipo de opiniones? No sé si cree que falta libertad de expresión. Bueno, es que no es mi problema. Claro, sí es mi problema. Por tema de estas declaraciones de Gerard se van a sancionar con partidos pero yo creo que no voy a entrar. Él es responsable, él es suficiente experimentado de decir lo que quiere, pero hay que cuidarse porque con pocas cosas te pueden liar, te pueden hacer un problema, intentar criticar, pero con respecto y con palabras que no pueden hacer nada. Toro para Elena Condis, Cadena Cope. Víctor Navarro, de la Cadena Cope. Buenas tardes, Ronald. Le quería preguntar por el tuit que publicó el Barça el día después del Sevilla-Barça donde se ve una nueva toma dentro del área de Jordi Alba y Suso. ¿Qué le parece que un club como el Barça publique ese vídeo en sus redes sociales? Gracias. Bueno, no ha sido decisión mía, ha sido por parte del club. Pero creo que como yo he dicho después del partido, es penalti. Y además hay una imagen del árbitro que dice es falta pero es fuera. Sí es verdad que había falta pero ha sido dentro. Y no entiendo por qué el Bar no entra. Porque todo el mundo ha visto la falta es dentro. Y además el árbitro ha dicho que es falta. El único, el Bar ha tenido que corregir, decirlo, la falta es dentro. No es tan complicado para mí. Y nada más. Ya he dicho después del partido, todo el mundo me ha dicho que es penalti, es penalti. Pero ellos se pueden equivocarse. Ni un problema. Pero hay que poner la cara delante. Turn para Alfredo Martínez, Onda Cero. Hola, buenas tardes, míster. Alfredo Martínez de Onda Cero. ¿Cree que los jugadores anímicamente están recuperados después del golpe que sufrieron en Sevilla? Porque anímicamente ha sido un golpe haber perdido ese partido por dos a cero. ¿Y hasta qué punto le preocupa que sus jugadores no estén centrados en el choque a la vez antes que el PSG? Porque usted mismo no ha querido hablar de Neymar. ¿Cree que el gran peligro también puede ser que estén todos pensando más en el choque siguiente? Si seguimos con lo que hemos hecho, no tengo ni una duda. Yo creo que el resultado contra Sevilla está por ahí, pero yo creo que hemos hecho un muy buen partido. Yo creo que repetir este partido no perdimos. Entonces, esperanzas que tenemos por jugar la vuelta en casa es complicado, pero este equipo es capaz. Es capaz de ser un equipo que domina a Sevilla en muchas cosas, pero hay que tener un poco de suerte también. Lo primero de todo, ¿cómo está Dest? ¿Cómo está Pjanic? No sé si irán convocados para mañana o se lo reservará para el martes directamente. Y si, sobre todo, si usted piensa que sería bueno que Araujo forzara la próxima semana. Gracias. Bueno, primero que el tema Dest, el tema Pjanic, Braithwaite han hecho algo hoy. Mañana tenemos entreno y decidimos mañana si pueden estar en la lista para mañana noche. El tema de Araujo o el tema de Piqué o otros jugadores que están lesionados. Yo creo que siempre con el margen de un riesgo. Yo creo que tampoco es arriesgar porque es un partido de París o Champions League. Yo creo que el objetivo es recuperar a la gente desde hoy o desde una semana hasta final de temporada. Yo creo que este siempre es el mejor. Si ha sido el último partido de temporada, se puede arriesgar más. Pero yo no soy partidario de arriesgar mucho por un partido que viene martes o que viene próxima semana. Yo creo que estos dos jugadores tienen que reequipararse bien. Sin prisa, claro, si están y pueden, claro, mejor todavía. Torno para Albert Ruggé, de Diario Sport. Hola, Ronald. Albert Ruggé, de Diario Sport. Ayer el Bayern ganó el sexto título de la temporada. Solo lo han conseguido dos equipos. ¿Con quién te quedas tú? ¿Con el Barça de Guardiola o con el Bayern de Flick? Gracias. Bueno, para mí con el Barça de Guardiola. Porque yo creo que ha hecho en el Barça el mejor juego que he visto en los últimos 25 años, creo. Más o menos. Y entonces es algo grande que ha hecho Bayern. Es impresionante. Pero la manera de juego como ha logrado el Barça de Guardiola ha sido algo más. Buenos días, míster. Yo le quería preguntar por el estado físico de la plantilla en general. El otro día vimos a jugadores que terminaron algo fatigados. Como, por ejemplo, me viene a la cabeza Pedri. ¿Le preocupa que la plantilla esté cansada y el nivel de lesiones en un momento tan importante como el que estamos viviendo en el momento actual de la temporada? Gracias. Sí, claro que nos preocupa porque necesitamos todo el mundo disponible, necesitamos frescura en el equipo. Pero yo creo que el equipo físicamente está muy bien. Yo creo que hacer una segunda parte como hemos hecho en Sevilla, yo creo que no se puede hacerlo si físicamente el equipo no está bien. Entonces, no llegas a presionar, no llegas a dominar el partido, no llegas a crear oportunidades. Entonces, el equipo está físicamente bien. Pero claro que hay jugadores que han llevado muchísimos partidos, muchísimos minutos por no tener todo el mundo disponible. Y es mirar, pensar y dar un descanso a un jugador que necesita para estar bien para el próximo partido. En los últimos tres partidos el equipo ha recibido gol en el primer disparo a puerta del equipo rival. ¿Hay alguna forma de combatir eso? ¿Simplemente es mala suerte? ¿Alguna cosa que se pueda hacer a nivel de todo el equipo, no solo la defensa, para que eso no sea así? Bueno, es verdad que encajamos goles. Yo creo que también es verdad que creamos mucho, mucho más. Hay que tener más efectividad y hay que ser más contundente en defender. Pero el tema que he dicho antes, yo creo que nos falta más regularidad en defensa. Y sobre todo por la gente que no tenemos, los centrales que están lesionados. Ha sido poca gente, poca gente y muchos partidos. Entonces, un cansancio puede ser importante en tema de concentración en defender y muchas cosas. Entonces, tampoco estoy tan preocupado porque voy a estar preocupado si no creamos oportunidades. Torn para Álex Pintanel. Gol. Hola, míster. ¿Qué tal? Álex Pintanel de Gol. Buenas tardes. Yo le quería preguntar por el momento que le viene ahora al equipo. Es un mes de competición donde van a tener que jugar la vuelta de semifinales de Copa ante el Sevilla. Esa eliminatoria ante el PSG y afrontar la liga, donde el Atlético de Madrid tiene un calendario complicado con muchas salidas. ¿Cree que el equipo se juega la temporada en este próximo mes de competición? Gracias. Bueno, normalmente es los meses febrero, marzo, es donde se ven mucho las posibilidades de poder ganar algo. Que es verdad que en tema de la Copa son dos semanas más. Tenemos dos partidos de eliminatoria contra París. Entonces, sí, vamos a ver en un mes, un mes y medio, dónde estamos y dónde nos podemos aspirar. Y para esperar algo yo creo que hay que ganar los partidos, hay que estar bien y sobre todo hay que tener más jugadores disponibles.